Bueno, digo, después de 45 años vuelve el tren, este tren que va a unir Rosario con Cañá de Gómez. Bueno, un día muy particular, que la verdad que uno ve la emoción de la gente en las caras, en los chicos, en los más grandes, en los que alguna vez tuvieron experiencia ferroviaria de tener un tren de cercanía y que ahora vuelve. Y esto significa reconocer que existe una región metropolitana en la provincia de Santa Fe como la de la ciudad de Rosario y su región, justamente. Este tren, como decías vos al comienzo, en el año 77 fue levantado. Es un desaparecido servicio de la dictadura militar que hoy la democracia recupera. Y lo recupera con mucha alegría, con un espíritu de reivindicación y sobre todo con un espíritu práctico de que una metrópoli tiene que tener esto. La posibilidad de vivir en un lugar y de poder ir a estudiar a otro, de poder ir al médico, a hacer actividades comerciales, a trabajar o a buscar trabajo. Pero hacerlo dentro de la región sin engrosar muchas veces lo que son los denominados conurbanos de las grandes ciudades. Esto permite que la ciudad se expanda, que la región se expanda. Y el tren, que es una enorme inversión del Estado Nacional, ustedes saben, estamos hablando de una inversión de más de mil millones de pesos, 600 millones hasta ahora ya invertidos en el tren. Nosotros tenemos la convicción con el Ministro Guerrera de que el tren siempre te lo devuelve. Y te lo devuelve en qué, en desarrollo económico, en economías regionales que se levantan, en gente que puede ir y venir para trabajar, para estudiar, para salud, para todo lo que quiera. ¿Es una alternativa para poder descomprimir, por ejemplo, las rutas de la provincia que últimamente están por lo menos sobrepobladas de camiones? Sin duda, sin duda que sí. Sí, que se trata de descomprimir a través de un medio alternativo como es el tren, económico, ecológico, de la manera de que los accesos a Rosario, que ustedes todos conocen, son muy complejos en determinados horarios pico. Bueno, hoy tenemos una capacidad para 226 pasajeros todos los días en 3 servicios. Se está estudiando la posibilidad de un servicio más, sobre todo en el trayecto corto de Roldán, Funes, Fisherton, Rosario. Una tarifa muy acomodada, porque imagínense que estamos hablando de 60 pesos de tarifa desde Rosario hasta San Jerónimo, y obviamente de vuelta igual, y el trayecto completo de 120 pesos, eso para fomentar a un tren que en mi generación, por ahí que soy un poco más grande, me lo acuerdo, pero hay gente que... Ustedes no se acuerdan del tren metropolitano, por la edad que tienen. Y esto es promoverlo, fomentarlo. Juliano, los vaivenes de este país indicaron que cuando se avanzó en políticas que desarrollaban el ferrocarril, después venía otro gobierno y tiraba para atrás. Lo dijo recién Marinucci también cuando hizo el recuento de la historia. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algún mecanismo legislativo para evitar que por una simple decisión ejecutiva esto se vuelva a perder? Mirá, es muy bueno, es bueno porque una ley le da fortaleza, una ley de fortalecimiento, de inversión ferroviaria como política de Estado. Las políticas de Estado tienen esa condición. Ahora, también es cierto que en la Argentina hay un montón de leyes que no se cumplen históricamente, por lo tanto lo que es necesario es que la sociedad se apodere de este servicio ferroviario y lo defienda. Y lo defienda, porque este proyecto hace mucho que se habla de esto, años que se habló del tren Caneada-Rosario, del tren metropolitano. Pero la verdad que estaba guardado en un cajón. Bueno, nos tocó a nosotros la posibilidad por ser secretario de Transporte y por estar justamente, por ser alguien de esta región, en levantarlo y porque en realidad cuando Sergio Massa pidió al Ministro Guerrera y a mí 8 trenes metropolitanos en las provincias argentinas para espejarse con los 8 trenes metropolitanos que tiene el AMBA, este es el número 7. También es cierto que hay otros 6 trenes en todo el país de cercanía. Con este concepto, con este concepto de que hay que reconocer que existe en Metrópolis fuera del AMBA. Y esta es la manera de hacerlo, invirtiendo y haciendo realidad una cosa que no todos creyeron. Y yo los entiendo, no todos creyeron porque hace mucho que se habla de esto, 45 años. Se consultaba recién sobre la construcción de más vías, ¿hay un presupuesto ya previsto para esto? Así es, sí, sí, sí. Tenemos, bueno, obviamente esta inversión es de mil millones y estamos hablando de lo que decía el presidente de trenes de que hay 600 millones ya invertidos aquí, en este trayecto. El presidente Fernández duplicó la inversión ferroviaria del 2020 al 2021. Y esto hay que reconocerlo, porque esto es política de Estado, esto es hacer lo que uno cree y además pagarlo. Y esto es muy importante, esta convicción de que este plan tiene que tener fortaleza, pero tiene que tener continuidad. Gracias.